¿Qué pasa con la prensa? La pareja golpeadora salió en libertad. Y es que la polémica continúa, luego de que las impactantes imágenes de como un hombre y una mujer golpean a un vendedor de nieves solo porque según testigos, daba mal aspecto al lugar en donde se encontraba, video que se viralizó en segundos exigiendo justicia. Precaución Imágenes Fuertes. Y aunque los ahora nombrados Almohadilla Ladivat y Almohadilla Lord Maestro Limpio fueron detenidos por la policía y remitidos ante el Ministerio Público, al día siguiente quedaron en libertad, pero, ¿por qué? Según informe de las autoridades Ricardo N. y Adriana N. quedaron en libertad porque llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado de México. Lee también, Identifican a cuatro sicarios que participaron en Balacera de Garibaldi según se informa fue un acuerdo reparatorio con la víctima que sufrió lesiones de segundo grado, es decir, ambas partes aceptaron la resolución como alguna reparación monetaria por el daño y el pago de los gastos médicos, a cambio del retiro de los cargos. Por esta razón ya no fueron procesados, y ahora su libertad depende de que cumplan con lo estipulado en el acuerdo. Sin embargo los internautas continúan pidiendo en redes que se haga justicia, y llaman a un boicot contra este negocio de cerveza. Lee más, CDMX Unam expulsa a otro alumno del CCH Azcapotzalco, suman 26.